Desde el pasado 25 de junio, trabajadores del sector salud han realizado constantes protestas para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales que les permitan enfrentar la hiperinflación que vive el país desde el año pasado. Johnny Ustaris, delegado del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud de Caracas, expresó que esperan respuestas por parte del ministro. La inflación nos está atacando, ya no podemos prácticamente vivir con este sueldo y pedimos que el sueldo sea homologado para todos los trabajadores, enfermeras, obreros, empleados. Entonces le estamos pidiendo al ministro que por favor se aboque a esta situación. Nosotros seguimos tomando las medidas pertinentes hasta que llegue el momento que el ministro tome decisión de lo que está pasando. Los trabajadores de la salud cerraron la avenida San Martín, una de las principales arterias viales del oeste de Caracas, como medida de protesta por no obtener respuestas a sus reclamos. Además, enfatizaron que por causa de los bajos salarios, su calidad de vida se ha deteriorado. Pésimo, pésimo, no tenemos ingresos, este salario que tenemos no nos alcanza para nada, tenemos hijos, tenemos familia, somos trabajadores, somos estudiantes, somos profesionales también. El gremio de enfermeros reiteró el llamado a las autoridades y al ministro de Salud, Carlos Alvarado, para que sus exigencias sean escuchadas y solucionadas, de lo contrario seguirán en las calles. Informó Gabriel Adrián. Gracias. Gracias.